Y vamos a abrir ahora la secuencia CDS, o sea, las secuencias codificantes correspondientes a estas proteínas. Aquí lo que tenemos son una serie de secuencias de nucleótidos, que las veis aquí, que empiezan por el ATG de inicio, el que codifica para la metodinina inicial, y los codones de estos correspondientes. Y son de las mismas secuencias anteriores, de las mismas proteínas. Entonces podemos hacer las mismas comparativas. Nosotros ahora podemos venirnos aquí. Veis que ahora aparece la secuencia de nucleótidos, también aparece la traducción en los seis marcos abiertos de lectura, para tenerlos aquí, para trabajar con ellos. Y entonces, ahora vamos a hacer de nuevo otra matriz de puntos, empezando, como antes, con humano y ratón. Con humano y ratón, pero ahora vamos a poner una longitud de 10. Entonces, ampliamos con respecto a la longitud que tomábamos antes, que era de 3, una ventana de 3. En este caso tomamos una ventana de 10, porque es mucho más fácil encontrar similitudes, encontrar regiones idénticas, regiones que se parezcan entre secuencias de nucleótidos, ya que estamos trabajando solamente con cuatro residuos diferentes, con los cuatro nucleótidos. Entonces, es mucho más fácil encontrar similitudes con esos cuatro nucleótidos, que encontrar similitudes entre proteínas, con las que se utilizan 20 letras diferentes, 20 residuos diferentes. Entonces, por eso ya digo que ampliamos esta ventana. La ponemos a 10 y ponemos un 90% de identidad. Bien. Y entonces vemos como, de nuevo, la diagonal principal se conserva bastante bien entre las dos secuencias. Sin embargo, ahora ya empieza a aparecer, si recordáis, cuando comparábamos a Homo sapiens y encontramos un músculo en proteína, era toda la diagonal entera. Sin embargo, ahora ya esta región de aquí no está tan conservada. Esto es debido, evidentemente, a la degeneración del código genético. O sea, aquí tenemos tripletes, ¿vale? Aquí hay tripletes a nivel de nucleótidos que probablemente codifiquen para el mismo aminoácido, y por eso veíamos una línea continua en proteína. Sin embargo, ahora ya en nucleótidos vemos que ya son tripletes que no se conservan, ¿vale? Y ya han sufrido cambios. Esos cambios probablemente, ya digo, que conservan el mismo aminoácido, pero a nivel de nucleótidos sí que vemos la diferencia. Bien. Vemos, de hecho, el salto que veíamos cuando comparábamos a humanos contra gallos, ¿vale? Y no como cuando comparábamos a Homo sapiens contra a humus músculos. Bien. Podemos ahora comparar, por ejemplo, también poner una ventana de 20, conservando ese 90%, con lo cual tendríamos posibilidad de que salga más información, ¿vale? De que aparezca, perdón, de que aparezca menos información, porque le estamos diciendo ahora que tiene que haber una identidad del 90%, la misma de antes, pero en una ventana todavía más grande, o sea, todavía de mayor longitud. Es decir, una ventana de 20, estamos exigiendo que el 90% de los nucleótidos, en este caso, sean idénticos. Y eso es mucho más complicado. Entonces, veis que se filtra mucho más la ventana, nuestra matriz de puntos, y volvemos a ver cómo está muy conservada la región no terminal, la región C terminal también, y una región central también que se ve bastante bien conservada. Seguimos teniendo el salto, además, mucho más evidente de lo que veíamos antes. De esa forma, jugando con los parámetros, podemos ir limpiando y filtrando la información. Bien, podemos ahora, por ejemplo, pues, de nuevo irnos con gallo, ¿vale? Ahora estamos comparando, vamos a pin contra gallo, y vemos que no sale nada. Esto sí que es curioso, porque realmente antes del nivel de proteínas sí que teníamos algunas regiones similares, ¿vale? Que se conservaban entre las dos secuencias. En este caso, no lo estamos encontrando. Podríamos, por ejemplo, en este caso, disminuir esa ventana. En vez de este 20 que teníamos aquí puesto, pues podemos poner un 10, ¿vale? Si ponemos una ventana de 10, igual que teníamos antes, ya sale una diagonal. Por lo menos hay una región que se conserva entre las dos secuencias, ¿vale? Que es la correspondiente a este AGA. Pero sigue siendo raro que no aparezcan más regiones. La verdad es que es bastante, bastante raro. Podemos incluso bajar todavía más este tamaño de ventana, la ponemos a 5, y ahora ya lo que nos sale es tapizar prácticamente toda la matriz de puntos. Vuelvo a decir que sigue siendo raro porque seguimos sin ver la diagonal principal, por lo menos, aunque la degeneración del código genético haga que no se conserve ahora esta diagonal principal, pero al menos debería de haber algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Pues una cosa muy sencilla. Aquí lo que estamos comparando es una secuencia de nucleótidos frente a otra secuencia de nucleótidos. Son dos secuencias de nucleótidos, ¿vale? Pero puede ser, porque ya hemos visto antes que realmente las dos son los CDS correspondientes a cada una de estas secuencias, pero puede ser que alguna esté dada la vuelta. Es decir, que alguna sea la reversa complementaria del CDS correspondiente. Que aquí estamos comparando una secuencia directa, por ejemplo, la de humano, que es la que estamos conservando desde el principio, contra la reversa complementaria de gallo. Entonces, para comprobar esto y para intentar mejorar esta matriz de puntos, nos vamos aquí a la secuencia de gallo, le damos al botón derecho, y en editar secuencia le decimos reversa complementaria. En el momento que le hemos dado a reversa complementaria, nos vamos de nuevo a dos plots, parámetros, volvemos a ejecutar, y veis ya que sí que aparece aquí la diagonal principal, incluso las repeticiones de antes. Lo que pasa es que seguimos teniendo mucho ruido de fondo. Vamos a ampliarle aquí hasta 10, y veis como realmente ya sí que tenemos marcada la diagonal principal. Y de nuevo, además, a partir más o menos del 60, si antes recordáis era a partir del 20 en aminoácidos, el nucleótido sería el 50, y de esa forma tenemos conservada bastante bien la diagonal principal. De nuevo podemos irnos a POMBE, directamente, ejecutar con estos mismos parámetros, vemos que no aparece nada, aquí por ejemplo podemos irnos a un 10,80, que ya lo que estamos pidiendo es un 80% de identidad, en una ventana de 10, que es mucho más fácil de localizar, y veis que de nuevo, ahora se tapiza toda la matriz de puntos completa. Tenemos pequeña diagonal a lo largo de toda la secuencia. Esto nos está indicando ya que por mucho que variemos los parámetros, no vamos a encontrar una buena similitud entre la secuencia de POMBE y la de HomoSapping. Es decir, que a nivel de CDS, a nivel de la secuencia codificante, a nivel de la secuencia nucleotídica, a nivel de la secuencia incluso del gen, realmente no se está conservando nada entre estas dos secuencias, entre POMBE y HomoSapping, a pesar de que a nivel de proteínas sí se conservaba. Entonces, podemos concluir que no hay conservación a nivel de la secuencia nucleotídica, aunque gracias a la degeneración del código genético, en este caso, sí que a nivel de proteínas. Como podéis imaginar, estas matrices de puntos pueden servir para, además de, para este ejemplo que hemos puesto aquí, para buscar, por ejemplo, dentro de promotores, secuencias que estén conservadas entre distintas secuencias promotoras. Por ejemplo, si tenemos el promotor de POMBE y de HomoSapping, en un momento determinado, pues a lo mejor podríamos encontrar el sitio de unión de factores de transcripción comunes entre esas dos secuencias, o, no sé, la caja TATA, por ejemplo, de regulación de la transcripción, en fin, secuencias que sean comunes entre ambas. Por ejemplo, también se utilizan mucho estas matrices de puntos para el ensamblaje de secuencias. En un momento determinado, si yo tengo una matriz, vamos, por ejemplo, aquí a limpiar un poco el fondo. Si yo tengo aquí una matriz, por ejemplo, como esta de aquí, la que tengo dos secuencias sin ensamblar, procedentes de la secuenciación de un genoma determinado. Yo comparo las dos secuencias y yo veo que, por ejemplo, en esta región me sale una diagonal, pues eso querría decir que esta secuencia de aquí engancha con esta otra a partir de aquí. O sea que aquí se acaba esta secuencia y aquí podríamos enganchar esta otra, porque estas dos regiones son muy similares. Entonces las podríamos enganchar. Evidentemente aquí tenemos que pedir una alta identidad entre las dos secuencias, pero si existe esa alta identidad, yo digo que nos puede servir para ensamblar esta secuencia con esta otra. También incluso podríamos comparar una secuencia consigo misma. ¿Esto para qué nos serviría? Por ejemplo, para buscar repeticiones. En una secuencia, si la comparas consigo misma, siempre vas a tener la diagonal principal, pero luego podés encontrar otras diagonales paralelas que podrían darnos información sobre repeticiones que tenga esa secuencia. En fin, en definitiva, esta herramienta nos va a servir para darnos una idea general sobre cuáles son las regiones de similitud más importantes entre dos secuencias. Primeramente tendremos que tener esas dos secuencias, las comparamos y buscamos esas regiones jugando un poquito con los parámetros para ver qué información podemos extraer de estas secuencias.